Fábrica de Radiadores Franco Desde hace 15 años, fabricamos todo tipo de panales para radiadores. Contamos con personal altamente calificado, maquinaria especial y materiales importados para así obtener productos eficientes y resistentes. Procesamos las aletas de cobre con máquinas rotativas y máquinas CC. Fabricamos los tubos y las parillas de latón para cada tipo de panal. Se emplea un horno electrónico para el soldado por fusión de los panales. Y se realizan pruebas hidrostáticas, acabados y embalajes para garantizar la calidad de nuestros productos. Poseemos tres tiendas propias en Lima y distribuidores a nivel nacional. Fábrica de Radiadores Franco. Calidad Suprema.